Después de 36 años salieron campeones a la Sub-20 y tenemos a su técnico, a Fabián Coito. Buenos días, felicitaciones. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bien, bueno, ¿cómo va? Se te nota cara de cansado, Fabián, ¿eh? ¿No? Puede ser ahora, sí. Lo que pasa es que llegamos ayer a las 5 de la mañana. Y bueno, fue un día un poco largo. Además después de un mes en la altura. Un mes fuera de casa, trabajando, compartidos, en distintas ciudades. Y aparte, bueno, ya te digo, salimos 6 de la tarde del día domingo y recién llegamos de madrugada y hacer este... Y todo, claro, todo el recibimiento que tuvieron. Bueno, aparte después la actividad de la tarde es muy linda, después la familia, así que puede ser un poco cansado. ¿Dormir poco? Sí, poco, sí. Y además quisimos levantar temprano. No hay problema. Algo que no sabemos qué pasó con el otro invitado, Amaral, que no sé si está en camino. Bueno, no lo sé. Me dijeron recién de que estaba invitado Rodrigo, pero yo no tengo contacto, yo no tengo forma de localizarlo. No, claro. Ya no está bajo tu órbita. Ya no está. Claro, ya no está. Bien, bueno, pero lo va a volver a estar. Sí. Bueno, ya seguimos charlando contigo, pero antes repasamos toda la actuación de la Celeste en este campeonato. Presenta Calprica, el pollo por naturaleza. Algo más que el simple hecho. Qué recibimiento, ¿no? Impresionante, la verdad. Algo histórico que va a quedar grabado siempre. Como un cielo de verano. Como el trueno de un tambor. Y alegría, felicidad. Esto es un momento único, histórico para todos nosotros. Vamos a disfrutar este momento con nuestra familia, con nuestra gente que nos han cobrado ante todo el momento. Y bueno. Cuéntenme cómo vivió todo este campeonato. Horrible. Unos nervios. Que me agarraba cada dolor de cabeza que no podía más. Me explotaba la cabeza. Feliz después. Qué más se le puede pedir. Además son unos chiquilines. Hicieron cosas increíbles. Yo creo que era una revancha. Ellos fueron despojados del sudamericano su 17. Y hoy le ganan a los mismos que los despojaron del sudamericano. Y bueno. Tuvo su recompensa y muy valioso. Y ganar un torneo sudamericano es un torneo muy fuerte, muy duro. Le ganamos la serie, ganamos el hexagonal, ganamos la sumatoria total. En todo sentido el equipo demostró que era el mejor. La alegría de toda la gente, de toda la familia que siempre está apoyando. Y por suerte se nos iba a nosotros. Fue un campeonato tremendo. Muy difícil de ganar la verdad que nos costó mucho pero pudimos lograrlo. Son muy compañeros, muy unidos todos. Muy lindo grupo es. La verdad muy lindo grupo. Lo más lindo fue el momento que levantamos la copa. Que es algo que soñamos muchísimo. ¡Vámonos! 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 Desde el cerro de los unidos. La verdad muy contento, la felicidad. De todo el grupo, de la familia, la verdad que siempre estuvo y muy contento. Creo que ni los papás ni ellos cayeron todavía. Cuando lleguen a tierra y vean van a darse cuenta de lo que lograron. Y lo ganamos pero en forma totalmente justificada. ¡Vámonos! 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 La de ayer y la de ayer. Muy bien. Bueno, eso es un resumen hecho por la producción. Y arranquemos por las fortalezas. ¿Por qué pudieron ser campeones? Yo creo que lo que sale un poco a la luz son los resultados deportivos. El haber ganado el torneo, la calidad. Pero todo basado me parece que en un relacionamiento muy fuerte. Siempre se dice cuando ganan los equipos que buen grupo humano. Pero realmente había una relación entre ellos excelente. Que sobre todo se fue ganando a medida que fue pasando el torneo. Porque el tiempo de preparación, si bien se habla de procesos largos, la sub-20 no siempre tiene a los futbolistas a disposición. De hecho, algunos se integraron los últimos días de diciembre y debutamos el 15. Y a veces creo que debutamos en el campeonato y era el segundo partido que jugábamos ese equipo todos juntos. Y entonces todo ese relacionamiento, esa formación del grupo fue ayudando también al crecimiento futbolístico. Yo diría que eso es la gran fortaleza del equipo. ¿Y es clave, Fabián, que vos también acompañes todo el proceso ese de siguiéndolos desde más chiquilines hasta que crecen? Sí. ¿O no es necesario tampoco? Creo que no es determinante. Es importante. Pero, o sea, por ejemplo, con esta generación, yo los 98 que la mamá de Sarachi decía que fueron despojados, la sub-17, yo no estuve con ellos. Yo estaba ya en la sub-20. Era el vasco, el técnico, ¿no? El vasco, exacto. Yo los recibo. O sea, con ellos yo, primera vez que estoy es ahora. Es importante, igualmente en el complejo nos conocemos, un poco su historia como futbolistas. Y además había jugadores que habían estado también en la última sub-20, que también era como una revancha por lo que había pasado en el estadio con Argentina y esa chance de ser campeón. Diríamos Amaral. Amaral. Pero es importante, sí. Yo no creo que en definitiva sea lo más importante del equipo. Yo creo, acompañando lo que te dije anteriormente, la calidad individual de algunos jugadores en definitiva. El nivel de todo equipo lo dan sus futbolistas. Acá se habló mucho de los 36 años que lograron eso. ¿En el grupo estaba presente eso? Y de repente los mayores lo tenemos en cuenta, porque aparte lo hemos ido viviendo con cada sub-20 que ha pasado. Ellos, no sé si tanto. Fíjate que no habían nacido cuando se dio el último sub-20. Pero tú no habían nacido ni cerca. Ni cerca. La mitad. Y los padres. Tú, por ejemplo, le contabas. No, no, no los 36 años. Sí lo importante que era, lo bueno que sería, lo que valía la pena el esfuerzo para lograr todo esto que ellos hoy están viviendo, de festejos, de reconocimiento. Pero no los 36 años como diciendo, vamos a ver si cortamos. No ponerles el peso. Ahora, el peso de la selección, sí, en un momento dijiste, se habló mucho también de pases, de posibles pases de estos jugadores. Estos jugadores no están tan interesados en los pases, sino jugar en la selección mayor. Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que se dio uno en el medio del torneo que fue de Santiago Bueno, que se va mañana para Barcelona. Entonces yo hablé con él y él me dijo, dice, mira, yo no sé mucho, porque la verdad que les he pedido que no me dijeran mucha cosa porque quiero no desenfocarme mucho en el grupo. Santiago es un chiquilín excelente en todo sentido. Al Barcelona, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cómo hizo para no enchufarse con eso, ¿no? Claro, claro. De quedar loco. Bueno, por ejemplo, un día le pregunté a Nicolás de la Cruz por ese rumor que había. Me dijo, bueno, no sé nada, la verdad. Entonces yo lo veía bien en ese sentido. Dentro de lo que puede ser un chiquilín de 19 años, con toda su ilusión, y que a veces ellos no saben ni lo que es desenfocarse también. Claro, claro. Y qué contacto tenían con los comentarios aquí en Uruguay, porque también... Bueno, pero viste que las redes sociales están impresionantes. La diferencia de tu época... Yo no accedo a lo que ellos saben y se entera. No, porque fue muy pendular la cosa. Al principio estábamos todos con mucho entusiasmo. El partido, el que se perdió, pegó fuerte. El penúltimo. El penúltimo. Sí, me imagino. Y claro, mucha gente se fue para el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese tipo de cosas debe ser complicado. Bueno, ahí estuvimos dos días, este... Yo qué sé, fortaleciendo nuevamente a todo lo que era la parte anímica, espiritual del grupo, a la credibilidad en nosotros mismos, a renovar el convencimiento, a saber que seguía dependiendo de nosotros, a preparar el partido, porque a veces se nos pasa en los días, cuando hay partidos tan definitorios, hablando de la parte emocional y nos olvidamos... De lo deportivo. De lo deportivo. Bueno, te olvidaste porque hiciste seis cambios para ese partido. No me olvidé, porque justamente un poco la experiencia de torneos anteriores me hablaba de eso, que no podíamos desatender lo que era lo más importante, que era jugarlo bien para intentar ganarlo, con todo lo que rodeaba el partido. Pues sí, hacerse el cambio. Si hubiera perdido, sacaste a Maral, no tenés idea. No, seguro, yo lo sé. No le hablo de campeonato. Por supuesto que sí, pero yo estaba seguro. Después, no sé lo que iba a pasar. ¿Qué le hiciste a Adela Cruz después que la picó en el penal contra Venezuela? Ese fue el primer partido. El primer partido. Estaba bien, diferente todavía. Hablé con él, hablé con él, en un momento lo encontré nosotros en esa etapa, en la primera parte del torneo, estábamos en un lugar muy, muy bueno para un club, para un equipo, perdón, que es como una hostería donde prácticamente era disposición nuestra y nada más, había muchos lugares en común, distinto a la última parte en Quito, que estábamos en un hotel con todo lo que significa la comodidad, pero también la independencia. Y bueno, entonces me crucé con Nicolás y le pregunté cómo estaba, estaba muy mal anímicamente, por los comentarios que le habían hecho. Y nada, hablamos de qué era la situación, de que yo no, no hay una receta para patear el penal. Lo que sí digo, digo, no te habíamos escogido porque lo patearas así, porque no lo habías pateado antes así. Vos lo pateabas como después lo pateó otro penal fuerte, arriba, y no lo errabas. Y ahí decidió picarla, y le digo, bueno, todo tiene que tener una razón. Picarla es un estilo, y yo no me voy a meter porque, pero tiene que haber una razón, que el golero se tiró al otro lado, que se queda parado, que vos lo conocés y él se tira y no. Igualmente, yo hablé con un compañero de él, hablando del penal, me dijo, no, es un crack, solo él lo patea así, si yo no me hubiera animado. Y es un buen jugador de fútbol con el que yo hablé. O sea que igualmente fue más o menos bien tomado. Por los compañeros. Claro, y después le dieron un penal estando Maral en la cancha para que lo pateara de vuelta, lo convirtió, eso renovó un poco. Se sacó la mochila, claro. Claro, todo. Sí, dice que lo llamó el hermano, Carlos Sánchez, y que le dijo, yo te apoyo, pero no pates nunca más. No imagino. ¿Cuándo cambiaron el foco en salir campeones? ¿Cuándo ya estaba la clasificación encontrada o un poquito antes? Yo creo que sí, se habla, es como un sueño. Nosotros lo hablamos antes de ir acá, cuál era nuestra gran meta, que era ganar el torneo. Porque cuando uno va, la verdad que siempre la intención es ganarlo. Lo que pasa es que se va dando o no el torneo, entonces uno se va enfocando en lo que tiene más posibilidades. Cuando perdés la chance de salir campeón, decís, bueno, apuntemos con todo a clasificar. Y bueno, se fue dando, ganamos la serie inicial, pasamos al hexagonal, y cuando obtuvimos tres victorias consecutivas, bueno, no quedaba más que apuntar, porque ya el objetivo intermedio, diríamos, para clasificar, estaba alcanzado. Y ahora era ganar el campeonato. Sí, sobre todo parecieron encaminados, por lo menos desde acá, después de esos dos grandes triunfos, frente a los que siempre son los dos grandes rivales, que no terminaron siendo en el torneo los que definieron, pero ganar de Argentina, ganar de Brasil, arrancabas como diciendo, ahora quién me para. Y bueno, no terminaron justamente porque creo que esos dos partidos a ellos los condicionaron mucho. Yo hablé ayer en el aeropuerto con el entrenador de Brasil, que es el ganador de los Juegos Olímpicos, y estuvimos hablando y le pregunté qué había pasado, y él me dijo, dice, yo creo que ellos empatan la primera fecha, Ecuador les empatan la hora, dos a dos. Ya atrás, dos a dos. Dice, y el partido de ustedes nos mató. Golpe no cabo. Fue un golpe muy fuerte para los chiquilines. Claro, el fixture para nosotros en el hexagonal fue terrible empezar, Argentina, Brasil, era... Bueno, los papeles muy duros, pero si vos pasás eso, también después ya te quedás... ¿Sabes de Brasil afuera de un Mundial sub-20? El técnico este, pobre, lo han alinchado. Bueno, eso no lo sé. Viene de ganar los Juegos Olímpicos, fueron vicecampeones del mundo en el torneo pasado que nos eliminaron a nosotros por penales. Hay antecedentes, pero Brasil es día a día. Claro. Una pregunta que está interesante para hacer es porque vos resaltaste mucho el último partido, que todo el mundo quedó obnibulado, porque capaz que fue el que más vio la gente, ¿no? El de la actuación de Rodrigo Bentancur. Estamos hablando de un guacho que ya juega en Boca hace tiempo, ahora va a la Juventus. ¿Él es el que principal le dio el salto de calidad al plantel o el juego del cuadro? Yo creo que con él muchos compañeros encontraron confianza en un gran jugador, les transmitió mucha confianza. En los momentos difíciles él mantenía su tranquilidad. Yo se la doy a Bentancur y no la pierde. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte es un chiquilín brillante. Fabián, el otro día en uno de los diarios se mencionaba que muchos de estos jugadores son el recambio que nos da tranquilidad a la selección uruguaya. ¿Tú ves que es así? ¿Ves el gran recambio para la selección mayor? Bueno, mi visión no deja de ser la visión de un entrenador que no es el que decide, pero yo creo que hay jugadores que pueden, no en un corto e inmediato plazo, alguno quizás sí. Bentancur en particular, porque es un 5 al que Uruguay no está acostumbrado y no tiene. Bueno, eso yo lo dije y yo lo aclaré con ellos porque yo no dije que sea, yo no categorizo a los jugadores y menos en forma pública porque no me corresponde. Yo lo que quise decir en una entrevista que le daba nivel al equipo porque tenía un estilo que nuestros mediocampistas... No suelen tener, en ese lugar de la cancha, por lo menos. Pero por eso te pregunto si lo ves insertándose en el proceso de Tabárez en la mayor... Y yo pienso que sí, bueno, ya no lo sé, no lo puedo decir, ni lo sé, ni me corresponde. Yo pienso que sí porque aparte, no es una idea mía, está jugando en Boca Juniors con 19 años, en un Boca Juniors que está primero en el torneo argentino. Y lo compró la Juventus. Está bien, pero vas a hablar con Tabárez. No, hablamos en forma permanente y estoy seguro que él ha observado esta sub-20 con ojos... Con mucha atención. Por supuesto, cómo no. Lo ha hecho rápido también con José María Jiménez, lo hizo muy rápido, sub-20 a primera. Vean, vamos a recordar los festejos de ayer. Pasearon con un omnium turístico por todo 18 y la gente salió a agradecerles y a festejar con ellos. Vamos a verlo. Bueno, ¿y cómo se vive? No, la verdad que muy contento, muy feliz por todo. La verdad que, que nada, un sentimiento enorme, mucha alegría, la verdad. Sí, por eso te salió, la pude meter adentro, ayudé al equipo y bueno, entonces no me cambió. ¿Cómo lo ha? No, estaba un poco, más que nada tranquilo en festejando el gol, pero con esa, un enojo por dentro porque no, eso me da, pero tranquilo. Increíble, la verdad que a gente lo recibe así, es increíble y es una satisfacción inmensa. Claro, Rogel de Nacional. ¿Cuántas patadas te habrá pegado? Sí, sí, la verdad que somos rivales en los clubes, pero acá somos todos unos y por eso se dio este resultado. Vende bien, acá disfrutando, disfrutando. Y a ver lo que es toda la gente, un corazón único. Divino, divino, es le aplicable. Jugadores, ¿cómo va maestro? ¿Cómo se siente esto? La verdad impresionante, un apoyo bárbaro. ¿Cuánta emoción de la gente? Impresionante compartir con la gente esto que un día lo soñamos, que dijimos vale la pena el esfuerzo. Y bueno, vivirlo esto es increíble. Esto vale el trabajo, porque además, ¿qué amistad que tienen entre todos? Increíble, se logró un grupo divino, reforzado por los resultados, pero creo que los resultados fueron fruto del compañerismo y del grupo humano. Y me encanta que vivan esto todos juntos, que festejen, que se abracen, que sean felices. Y que la gente se sube, ¿no? ¿Cuánto cambia el humor? Y por supuesto, porque el fútbol es parte de nuestra vida y cuando gana alguien, ganamos todos. Bueno, y ahora prepararse para el Mundial en Corea del Sur. Sí, nosotros como cuerpo técnico empezar a armar la planificación. Yo a ellos ya les dije, les comenté, que ahora ellos tenían la tarea de incorporarse a sus clubes, devolverle a los clubes. Si ellos están en la selección, es por lo que han hecho en los clubes. Entonces es el momento también de devolverle a los clubes un poco de todo lo que le han dado. Y bueno, dentro de un mes, un mes y algo, comenzaremos la preparación. Es en mayo, ¿no? Es del 20 de mayo al 11 de junio. La preparación más importante fue esto. Sí, claro. Todos estos partidos jugados juntos. Por supuesto. Van a ser 20 años de la generación de Malasia, de 1997. Es decir, que esta es una generación que los más grandes nacieron cuando estábamos llegando a aquella final, a la última que jugamos. Nacieron, exactamente, en el año que... Es impresionante. Pero para el Mundial podés convocar a otros jugadores, ¿no? Te quiero preguntar especialmente por Valverde, que está en España. Real Madrid no lo cedió para esto. No lo cedió para esto, pero podría salirlo para el Mundial. Podría ser, ¿cómo no? ¿Y tiene que salir uno de estos campeones del plantel? Porque eso va a ser difícil para vos. No, de hecho, tienen que salir porque ahora fuimos 23 y al Mundial van 21. ¡Fa! No, ellos ya lo hemos hablado, ellos ya lo saben. Sí, sí. Y bueno, son dentro de toda la euforia y todo lo lindo, son ciertas cosas, pero bueno, es un poco normal en la vida de un futbolista esto de estar, no estar. A Valverde si te lo dejan traer, lo vas a traer. Es elegible. Según las selecciones clasificadas, ¿cómo ves? Viste, de Europa los clasificados son los equipos con más historia, acá Brasil no fue, que es Inglaterra, Francia, Portugal, Alemania e Italia. Esas cinco selecciones son las representantes de Europa. A partir de esta semana sale la de CONCACAF, donde seguramente México y Estados Unidos van a estar. Sudamérica siempre fuerte, faltaría Brasil, que dentro de lo habitual, Asia tiene a Corea como local, a Japón clasificado, a Arabia Saudita, y es un torneo duro. De 24 equipos, ¿no? 24 equipos. Y los africanos en esas categorías son bravísimos. ¿Juegan con 28 aparte, claro? ¿Para sigue pasando eso o es un mito? En Sud-17 es determinante un jugador mayor. En Sud-20 seguramente hay alguno mayor, pero producto no de que le falsifiquen la cédula para jugar. Yo creo que es su organización interna, es su administración. Yo creo que a veces somos un poco crueles, que nos ponemos en el fútbol muy temerarios, en que lo están haciendo por gusto y es que es un chiquitín que nació. Y los anotaron después. Claro, y los anotaron después. En lugares geográficos que ni imaginamos y cómo es. En sociedad es mucho más compleja. Ni él, claro. Y Fabián, después del Mundial, vaya como el Valle de Uruguay, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Seguirse en el proceso? Bueno, dentro del vínculo con la asociación se termina. Pero habitualmente pasa así. Vamos de torneo en torneo. Claro. No lo sé. ¿Portuye a seguir? A mí me gusta la selección. Es un lugar donde yo estoy muy cómodo, muy contento. Tengo que encontrar un lugar útil. Yo no sé si repetir la Sud-20, pero no porque sea un desafío, sino porque también un poco los ciclos van terminando. Por supuesto, también vienen entrenadores nuevos, qué sé yo. Entonces, no lo sé, sinceramente. Pero te gustaría seguir vinculado. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? ¿De la mayor? ¿A quién no? Y la selección mayor es un desafío. Bueno, cualquier entrenador imagino que también un día proyectará llegar a lo más alto. Puede ser, pero soy muy consciente de los grandes entrenadores que hay en Uruguay. Mi camino ha sido diferente al de otros, ¿no? Dentro de la selección. Otros lo han hecho a nivel internacional y tienen más que derecho... Pero te sentís parte del proceso, del maestro. Y estoy desde que comenzó, he estado con todas las generaciones. Los que una vez fueron sub-15 ya son futbolistas de nivel de la mayor. O sea, no, por supuesto. Además, sos un hombre de confianza de Tabárez. Bueno, eso lo... Sabés que sí. Sabés que sí. Muy bien. Bueno, Fabián Coito, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Por madrugar un día más. No, ningún problema. Y estaremos siguiendo el mundial. Y felicitaciones, como dice Jaime, ni qué hablar, ¿no? Sí, obvio. Por supuesto. ¿Verdad dentro de 36 años cuando venga un... ...tengo campeón y digo, ¿se acuerdan de Coito? Ojalá que no. Van a pasar este resumen. Esperemos que no. Gracias. A ustedes.